Vamos que es la ultima Salgo, salgo, cayo de ahí Eh, tirá cada tanto, tirá de cada tanto porque no se... Salí, 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 eso Arriba, arriba, bien Cambiar la guardia, confundirlo Ahí va, eso, eh Salí, salí, que bien Entrá, salí, amagá Bien, bien, amigo, vamos, subí el brazo, subí el brazo Un minuto, termino Vamos, Isi Guarda, amigo, la pierna de atrás, la pierna de atrás Tendré bolilla de pierna de atrás Abrazalo, 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 abrazale las manos también Eso, cuando te la ve medio mal Cantidad, cantidad, eh Cantidad, cantidad, eh Tiramos también, tiramos también, tiramos también ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien, amigo? Treinta segundos, termino Vamos con la ultima Arriba, arriba, arriba Ahí Bien, me gustó, me gustó más ahí, eh Bienvenido, despacio Último, quince Responde Respondemos también Diez segundos Nueve Ocho Siete Seis Vamos Cinco Cuatro Tres Tiempo Bien, chico Bien, bien, bien